El guiño de Anderchel y Kerem Bursin de Love is in the Air a Ghost que enloqueció a sus fans. La ficción éxito de Telecinco rinde tributo a la inolvidable película. Love is in the Air nos tiene suspirando a más no poder. La ficción turca que protagonizan Anderchel y Kerem Bursin es el éxito arrollador de Telecinco, y esta semana ha despertado la alegría de sus espectadores al anunciarse que se extenderá por tres episodios más. La historia de amor de Eda y Serkan ya ha enganchado a gran parte de la audiencia, y ahora ver que la pareja está en una nebulosa, y Selina se echa para separarlos despierta tensión entre los fanáticos, aunque bien sabemos que, pese a todos los varapalos del destino, la florista y el arquitecto se aman. En la última entrega de la comedia romántica turca hubo una escena que captó la atención de los fanáticos, y al verla fue inevitable relacionarla con la mítica escena de Ghost, la inolvidable película que protagonizaron Demi Moore y Patrick Swayze. El torno del cerámica, la pareja magnéticamente unida, la luz tenue y natural, la tensión cargada de deseos sobrevolando los aires. Tan solo faltaba que sonaran Chain Melody, The Righteous Brothers, para ser de este momento una réplica de la historia de Sam, y Molly que logró conquistar nuestros corazones en los inicios de la década de los noventa. El momento protagonizado por Ander Chell y Kerem Bursin fue tan romántico que incluso desde la cuenta de Mediaset se animaron a comparar esta viralizada escena bajo el título Ghost in Dare. Desde ya suponemos que Ed y Serkan tendrán un final un tanto más agradable que Sam y Molly. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!